Damas y caballeros, señoras y señores, hoy empezamos con una nueva serie de Image Comics que viene a sumarse a Pit, a Savage Dragon y Spawn, el escuadrón de la muerte de las páginas dobles. Estamos hablando de The Max, protagonizado por el personaje posiblemente menos dinámico, menos agresivo, menos testosterónico, menos anabólico, menos sanguinolento, menos ultraviolento de la historia de los cómics. El personaje seguramente más confundido que jamás hemos podido encontrarnos y además viste de color púrpura. Acompáñenos en un viaje por la mente humana, un viaje por el trauma, un viaje por las circunstancias absurdas y ridículas pero al mismo tiempo aterradoras que nos presenta Sankith en esta obra bastante irrepetible, la verdad. Quedaos que os va a gustar, amigos. Como siempre, yo soy Samuel M. Jackson con M de Max, me la han puesto muy fácil en este caso y estás en cómics, mentiras y cintas de vídeo, el lugar al que acudes buscando pesadillas y sales solamente con sueños y flores y mariposas y... ¡Max, venga! Y aquí tenemos la portada de número 1 de The Max, con estas letras tan llamativas, publicado en España en 1995 y en Estados Unidos en 1993. Esta es una obra principalmente de Sankith, de este autor que estáis viendo aquí, que hacía este cómic inmediatamente después de haber hecho su versión de Wolverine en Marvel Comics, al cual le hicimos vídeo recientemente, os pongo arriba enlace. Un cómic magnífico, amigos, echadle un ojo que os va a gustar. Esta obra, digamos que choca muchísimo porque se encuentra con un panorama en el cual Image Comics, por aquel entonces un nuevo sello formado por superestrellas de Marvel, estaba lleno de publicaciones, llenas de páginas dobles, llenas de músculo, llenas de dientes abretados, testosterona, ametralladoras, casquillos por todas partes, chicas que parecían salidas de una Playboy y poco más, y historias bastante simples y, en fin, sencillas. Y en este caso de Max, vamos a ver que tiene ambientación. Sobre todo y ante todo tiene ambientación, y no parece un cómic de superhéroes, principalmente porque no lo es, amigos. Vamos a empezar ya a narrar. De este ya hice vídeo hace tiempo, pero aprovecho ahora para rehacerlo, porque ha pasado el tiempo suficiente, y además, como vamos a empezar a ver todos los de la colección en orden, pues esto es un paso importante para la humanidad, ¿no, amigos? Venga, empezamos. La historia empieza con una caja de cartón, que es perfecto para la historia, porque tiene el mismo grado de lógica que lo de Max. Que lo de Max. Está bien pillado, ¿no? Y ya nos dicen que llueve y es de noche, y un tiempo que impregna tu piel, y hace que te sientas mal, y es sucio, y feo. Te lo dice el guión, ¿eh? Que, por cierto, está escrito, por lo menos los textos, por Bill Messner Loews, que es un guionista que ya había trabajado con Sankif en una historia llamada Epicuro el Sabio, que ya tendremos ocasión de ver aquí en el canal, que es maravilla. Vale. De acuerdo, parece un cómic de Spawn, ¿verdad? Callejones, soledad, suciedad, lluvia, pensamientos introspectivos... En fin, sí, parece un Spawn. Parece que en cualquier momento va a aparecer Spawn, pero no. Aparece una chica con un traje bastante revelador y que parece dibujada por un dibujante, pues ya sabéis, así como de cómic underground independiente, y a dos malandrines que están aquí diciendo mira a esa chica, ¿o sí? Bueno, principalmente lo que nos están dando a entender es que están compensados con el taxista para que lleven a esta chica tan hermosa al callejón donde van a suceder las cosas que suceden en los callejones de los cómics, es decir, violencia, es decir, pues eso, estas cosas, ¿no? Y bueno, de una manera muy hábil, Sankif nos narra que digamos que mientras está sucediendo la acción en el callejón, del bolso de la chica sale un, ¿lo veis? sale una moneda que acaba llegando a la caja de cartón y cuando, pues, uno de los vagabundos, uno de los agresores, uno de los malandrines criminales, pues se acerca por la moneda y de repente se ha traído a por la caja de cartón, que por un momento parece que va a ser la protagonista de la historia, una caja de cartón que atrae a criminales y les mutila violentamente, podría ser una gran historia, apuntemos eso porque podría funcionar, pero no, es la gran secuencia que nos va a permitir que cuando vemos a este personaje, pues, embrutecido, largarse a por la caja de cartón y repartir golpes, aparece el héroe, aparece él, aparece la bestia púrpura con dientes extraños y con una garra que es bastante rara y, y nada, pues en ese momento aparece la policía, podría ser un cómic de imaxe perfecto, ¿verdad? En plan de, esta era la circunstancia que estábamos esperando para que sucediese una página doble y iésemos al protagonista reventándole la madre a este malandrín con tan mal aspecto, ¿verdad? No, no, y ya nos está diciendo Sanquid bien claro que nos vayamos acostumbrando porque es su cómic y en su cómic no pasan esas cosas, así que nada, pues anticlimax, nada más empezar, llega la policía y, bueno, pues entonces se marchan los malos corriendo, como suele pasar o algo así y, bueno, pues resulta que la chica está ahí diciendo oh, gracias, gracias policía y esta figura misteriosa en el fondo pues nos da a entender que no, que no era la policía en realidad sino un personaje aún peor que los que hemos visto anteriormente disfrazado de policía y con este tacón y este mancha de sangre en la pared pues entendemos que, en fin, que la chica no ha pasado por un buen momento personal ¿cuántas páginas? 1, 2, 3, 4, 5 páginas ya hemos tenido una agresión a una mujer posiblemente un asesinato criminales con pinchados con los taxistas en las calles un supuesto superhéroe que vive con un homeless en la calle metido dentro de una caja de cartón en los callejones ¿vale? ambientación en estado puro y lo mejor de todo es que después de toda esta acción lo que tenemos es que han detenido a Max la policía ¿vale? en plan de que hace un tipo vestido de púrpura en un callejón metido dentro de una caja de cartón y en esta secuencia que por cierto en la serie de animación de Max está narrada de una manera espectacular vemos como Max se va quedando medio dormido en la parte de atrás del coche de los polis mientras ellos hablan de su vida están hablando pues de eso de su trabajo una conversación que a un adolescente que lee cómics de Max no le interesa y Max se queda dormido como Max es un personaje que como os decía antes es tan poco dinámico que se echa una siesta en un coche de policía mirad que página más buena eso sí mirad Sankif como dibuja los detalles me voy a intentar asomar asomar acercar sin que se desenfoque demasiado mirad los detalles de la bota por ejemplo que son muy raros las manchas que separan esa especie de guantes que tiene como se va retorciendo sobre sí mismo estas páginas eran muy novedosas muy distintas sobre todo dentro del sello en el cual se estaba publicando Sankif Sankif siempre ha sido un dibujante con un estirazo muy marcado y básicamente lo que nos están contando es que nuestro personaje vagabundo que se mete en cajas de cartones sucios callejones y se duerme en el coche de policía pues además de todo esto además de ser narcolepsico pues resulta que tiene sueños ¿y con qué sueña? pues sueña con los verdes pastos de la fantasía chicos y de repente le sale pelo se ha convertido en una especie de Conan púrpura que se refleja en los charcos y ve como el viento mece las hierbas a su alrededor sí es una orterada absoluta lo es lo es pero encaja y bueno pues de repente vemos que tiene una especie de doble vida por un lado es un salvaje hombre conejo o algo así lo digo por los dientes es un salvaje personaje púrpura que es atrapado por manos esta historia yo os había dicho que tenía un lado bastante raro y le atrapan hacia el suelo y parece que van a hundirle pero en ese momento pues nos narran una cosa que no viene a cuento de nada nos hablan de que esta chica es una especie como de reina de la jungla que tiene un leopardo yo creo que esto lo hizo porque le apetecía dibujar un leopardo y vemos que Max pues lanza un tremendo golpe sangriento al aire a quien no lo sabemos porque no lo sabemos tampoco pero bueno lanza sus garras y nada pues la siguiente secuencia que nos encontramos es a una chica hablando con un viejo en un despacho de Max bien fundamentalmente lo que vemos es que esta chica es un agente social que está tratando con los más desfavorecidos y estos a cambio como agradecimiento únicamente le hablan de que va vestida de una manera un poco only fans fijaos como dibuja San Keith las prendas de la chica incluso las proporciones de la chica dibujante distinto estilo distinto todo distinto esto es bastante rompedor de hecho es que el propio viejito le dice que directamente lo voy a poner en cámara que nunca había visto una asistente social que se vista así como una only fans y ella pues le dice vale eres un pobre vuelve con tus botellas vuelve con tu burro con tu Jack Daniels vuelve pues eso con tus amigos a pensar en en only fans si vale ok pues eso como veréis como veréis no es una casualidad que veamos aquí a la chica supuesta reina de la jungla vestida de leopardo y veamos aquí en el otro plano a esta chica vestida de only fans dos realidades dos paralelos dos planos de realidad distintos dos sueños contrapuestos dos no sé qué más decir venga pasamos la página y suena el teléfono vale como es un agente social pues principalmente lo que hace es recibir llamadas de la policía que le dice oye tenemos a otro vagabundo Sankif aprovecha para seguir dibujando planos de esta chica una cosa muy interesante que tiene Sankif también que además eso lo vamos a ver mucho a lo largo de los capítulos de este cómic es que reflexiona mucho sobre los cánones físicos si os fijáis no lo ha dibujado como un pibón no es una tía buena no parece una chica de Jim Lee por ejemplo que parecía Pamela Anderson en todos los planos sino que aquí pues eso la chica tiene sus curvas tiene sus caderas tiene pues eso no es una super modelo y es algo sobre como os decía antes sobre lo que el autor reflexionará más adelante hablando de los cuerpos normativos hablando de las expectativas del lector ya sabéis que en esta época los lectores de cómic adolescentes que compraban cómics de Image Comics pues eran tremendísimo campo de nabos hormonado hasta arriba y Sankif les decía no os voy a dar lo que queréis cosa que es muy meritorio ¿no? vale la chica llega al cuartel de policía y bueno pues da pasta a los polis y por el camino nos sueltan una cosa que va a ser muy importante en la historia cuando llega donde el poli le dice tienes algo para mí y la chica le dice sí tengo un tío vale tengo un tío vestido de pórpura que si quieres liberos y me das una cierta cantidad de pasta y le dice el policía no debería mezclarse con esa gente de la calle ayer hubo otra agresión sentimental en los callejones ¿ok? y la chica contesta si no eres estúpida no recibes agresiones sentimentales en la calle muy importante construcción de personaje este detalle no va a ser ninguna cosa que quede en el aire la propia chica ya vemos que con respecto al victimismo de la persona que sufre una agresión de este tipo tiene una actitud bastante extraña podemos decir que defensiva ya veremos el propio policía de hecho le devuelve la reflexión le dice culpar a la víctima ¿por qué no? y ella dice es un mundo cruel siempre hay alguien a quien culpar esto enfocado a adolescentes lectores de cómics que tenían un coeficiente intelectual de menos 45 solamente en esta viñeta hay mucha más reflexión y mucha más profundidad que no sé en Cyberforce en Jumblot en Strikeforce en cualquiera en Stormwatch en cualquiera de esas vale venga la cosa es que Max está en la cárcel bien y la cárcel como no tiene pintadas en las paredes podemos leer Spawn Rules podemos leer Kill podemos leer The Universe In a Jam no sé qué seguro que podemos ver alguna Kelly Jones que nosotros leímos aquí también podemos ver alguna firma referente a cosas de cómics y Max pues está en la cárcel diciendo que sí tío que sí y ella dice pero tío ¿qué haces en la cárcel? y él dice pero si yo solamente estaba en una caja en un callejón con mis pensamientos introspectivos pensando que era Spawn y nada pues ella le dice vale fantástico voy a untar de pasta al policía te sacamos de aquí te llevo a casa vale te das un baño caliente si es que puedes con ese traje púrpura te echas una siesta de esas tuyas que te llevan a paisajes soníricos en fin te llevo a mi destartalado apartamento de Nueva York y nada pues te doy un poco de ropa y vete algo así algo así bueno sin más ya nos han hablado de la chica que es una gente social que trabaja con pues eso con la gente que no tiene donde estar o gente que tiene problemas de Nueva York nuestro personaje que es un personaje que no tiene ni idea de por qué está ahí y que se va a los callejones a hacer cosas extrañas que tenemos criminales que agreden a las mujeres a un tipo misterioso que es capaz de cambiar de forma todo esto en estas pocas páginas ya nos han hablado del mundo de los sueños nos han presentado una cantidad de concepto increíble y aquí vamos a continuar avanzando en esta secuencia tan extraña estamos en una lavandería y de repente vemos una pareja a ver esto no lo voy a contar en detalle porque no tiene sentido hay una pareja que está reflexionando sobre que hay agresiones en las calles mientras hacen la lavadora están lavando su ropa o secándola o lo que sea y pues eso están tonteando están haciéndolo idiota sí y tal no sé qué vale fantástico somos jóvenes se supone vivamos la vida a tope vamos a experimentar con nuestras capacidades y en un momento dado pues tenemos una secuencia que es como de terror y aparece de repente este personaje inquietante cuya capa se extiende por las lavadoras de la lavandería sí lavadoras y lavandería recordemos que ya hemos tenido la escena del callejón antes veis lo de la capa la capa y el tipo calvo esto es una pista y aquí tenemos la capa y el tipo calvo evidentemente es el mismo agresor y de los pliegues de su capa vemos que surgen unas bocas con manos unas formas extrañas con unos dientes amenazadores y ridículos al mismo tiempo en todo caso sabemos que la chica pues no va a estar bien la chica se resiste la chica lucha y la chica pues bueno parece ser que no parece ser que no sale muy bien parada del asunto ya hemos tenido dos agresiones a mujeres en las primeras páginas de un cómic proyectado para adolescentes de los 90 esto es muy arriesgado amigos y bueno pues nada volvemos al apartamento de la chica donde Max ya se ha puesto su ropa de vagabundo por encima de su ropa púrpura de vagabundo y sale a las calles y nada y pues eso muchas viñetas pequeñas hay una persecución mirad que viñetas esto es muy saturado de Max se piensa de pronto que es un detective persiguiendo a uno de esos bichos raros con dientes si callejones cosas raras y justo cuando Max da un salto y parece que va a atrapar al animal aparece la cara del personaje este extraño fijaos en su cara este personaje bueno ya os lo presento se llama Mr. Go y es un personaje que en la serie original de Max hablaba así como hi I'm Mr. Go habló así como en plan con música de jazz y con la voz muy grave este es el responsable de las dos agresiones que ya hemos podido intuir digamos y de Max pues en un momento dado mirad que anuncio Dios de estos terona Team 7 ya hablaremos de este cómic y de Max tiene su primer careo con el gran enemigo que tiene magia verde porque la magia tiene que ser verde y nada pues hablan y el Mr. Go le dice no te acuerdas de nada no te acuerdas de la chica ni de los bichos ni de los gusanos de sangre ni de y Max dice que coño me estás contando pero espera espera algo de lo que estás diciendo me suena vale aparece un bicho extraño y tenemos tremenda página doble vale pues eso es este es el cliffhanger del número uno de Max mirad que página doble mirad vamos una vez más esta página las rayitas o sea dibujado nivel en fin enfermizo las proporciones grotescas mirad la capa como se extiende a su alrededor la cantidad de bocas aquí totalmente amenazante esta es una página doble además tiene un elemento que es fundamental que son los bordes rayados que es en plan a ver si quieres que sea noventero edgy radical y sucio tienes que darle un punto grunge y esto le da el ambiente que necesita ¿no? lo hemos tenido todo en este número uno amigos esto lo he hecho un poco a modo de introducción porque como ya habíamos dicho ya hice en su momento el número uno de Max y esto es un poco para volver a entrar en dinámica el próximo número el número dos que tenemos aquí la portada pues ya lo narraré con un poco más de ritmo me adaptaré un poco más al tono que tiene la historia de Max pero este número uno ya nos pone ahí en medio de una historia de misterio que tiene una mezcla de Twin Peaks con superhéroes noventeros absurdos y comic underground y agresiones muchas y un feminismo soterrado también no tan soterrado por momentos este es un cómic recordemos 1993 vais a ver en un futuro que las materias que trata este cómic para ser un cómic relativamente mainstream y enfocado a un público joven es absolutamente rompedor y además con esta estética que tiene que es así como aparentemente inofensiva y aparentemente así como muy pues eso personajes no realistas pues te ataca con una cantidad de concepto bestial este es un cómic sí que es un cómic alternativo sería la definición completa de un superhéroe alternativo amigos espero que os haya gustado The Max número 1 clásico absoluto sigue siendo uno de mis cómics favoritos de esta etapa Sanquiz es un monstruo y lo de siempre si os ha gustado si no os ha gustado si lo he hecho bien si lo he hecho mal si os apetece hablar de otro cómic en un futuro cualquier otra cosa que podamos comentar ponedmela en comentarios si estamos ahí en conversación intentaré contestaros a todos y volvemos en un futuro acordaos que el me gusta el compartir el suscribirse son la clave son la solución son la vida son el manna que necesita este canal para continuar y nada volvemos en un futuro con más personajes grotescos llenos de color y agresividad a veces pasiva y a veces activa pasadlo muy bien amigos un abrazo y hasta las ocho chau y ah sí y e y i y y y y y Gracias por ver el video.